A ver compa cocodrino ¿Qué pasó compa Cris? Acompáñenme con esta rola para demostrarle que tenemos con los amigos ¡Ah, le va a toda la raza compa! Estoy queriendo a una rubia y a una morena también No hay oporco al decidirme, las dos me quieren muy bien Lucero que me aconsejas a ti que te quieren siempre El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Estando entre tantas estrellas ninguna me supo amar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? Agarren las dos pa' pronto para gozar del amor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? Y ahora estamos aquí señores con el compa el cocodrino Pa' toda la gente que le escucha a los amigos Ahí les vamos, somos los más temidos señores El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Estando entre tantas estrellas ninguna me supo amar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? Agarren las dos pa' pronto para gozar del amor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor?